Música Señoras, señores, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a un capítulo más del Tablero en Mega TV. Bueno, hay tanto para comentar, pero hay que empezar muy de atrás todo. Porque en el momento en el que demos por entendido, por sabido, algo, vamos a meter la pata. Bueno, resulta ser que el adalid de la transparencia, la espada de la cristiandad, que iba a arir de muerte. Muerte. Él era São Jorge. São Jorge o dragón. ¿Recuerdan la canción del talentoso brasileño de Javan que dice, São Jorge pega o dragón? Bueno, Leite era São Jorge con su espada y con su lanza que iba a degolear al dragón. Y al final resultó que él era tan dragón como los dragones. Pero no es solamente eso. Amigos, comprendan que se puede partir de cierta base mínima razonable. Pero les parece que es razonable el punto de partida de un hombre que sataniza las organizaciones no gubernamentales, siendo miembro de una de ellas, y su organización no gubernamental se dedica a rehabilitación de adictos a las drogas con un método basado en oraciones. Largo e incómodo silencio. A continuación, lo interesante es que este amigo presenta su proyecto y explica los propósitos de su organización a la Binacional Itaipú, que le concede 233 millones de guaraníes para la rehabilitación de adictos por el método alternativo de la oración. Bueno, tengamos un poco de fe. El primer milagro es que esta entidad Binacional, que es medio caprichosa con sus criterios de adjudicación del dinero, le dio el dinero para un tipo que dice, yo voy a curar adicciones a las drogas, rezando. Entonces, semejante desquicio es difícil de explicar, es difícil de tragar, es, no sé, comida exótica, chocolate con jugo de limón, esta locura que se apoderó a la dura del cartismo, que parece que tiene duras otras partes de su anatomía también, tiene una cierta rigidez neuronal. Pese a que, digo e insisto, caigo en este lugar común, como un acto de responsabilidad periodística, al reiterarles que la Organización Mundial de la Salud advirtió que después de la pandemia vendría una epidemia de brotes psicóticos. Entonces, cuando vos tenés un senador de la República que dice, cuidado con estos enemigos de la libertad y de la democracia y de la transparencia y de las buenas cuentas que debe haber en el uso del dinero público, nosotros vamos a salir con nuestras espadas flamígeras, flamígeras, ok, con nuestros impecables créditos reputacionales a reclamarles transparencia presumiendo que no la tienen y a castigar con dureza. Y resulta que después, a la hora de hacer la selección de los reprobos, ellos quedan últimos, después del último. Y tienen cargos de representación y se llevan salarios del gobierno para impulsar estos desquicios. Mientras nuestra forma de vida en Paraguay se derrumba, se derrumba, señoras y señores. Lo mínimo que teníamos, alguna infraestructura vial, algún servicio de transporte público, alguna salud pública gratuita y de calidad, alguna educación pública gratuita y de calidad, bueno, estamos al borde de la nada. Y estos tipos creen que haber ganado, probablemente con algún fraude que no supimos demostrar, ganaron una elección, ganaron una franquicia para hacer mierda el país, ocupando instituciones para someterla a ese tipo de caprichos. Y uno se pregunta, mañana, ¿cómo continúa la historia? ¿Van a fingir que nada pasó? ¿Van a pretender que la explicación del leite es absolutamente razonable y él queda como un señorito de inglés, otra vez como miembro de esta comisión garrote? Y van a continuar con ese zainete. Bueno, el zainete es un género, el esperpento es un género, por ahí podemos mixturar. Este zainete es perpéntico de que ellos son los adalíes de la pureza, de la condición política químicamente pura desde la cual van a juzgar a estos peligrosos miembros de las organizaciones no gubernamentales, después del escándalo del leite. Cualquiera diría que lo mínimo que debe suceder es que el leite se tiene que ver a esa comisión. Y pensando un poco razonablemente, at large, ampliamente, la propia comisión tendría que decir, bueno, lo intentamos, no pudimos, vamos a dedicarnos a otra cosa. Porque resulta que ahora es como que dicen, bueno, ya está, ya está ONG. Ahora vamos detrás de los bancos que tomaron el dinero del fútbol. Leite, Amarilla, Bachi, Chasse, Jatar, van a terminar pegándole un tiro en las bolas a Cartes. Van a terminar entrando en la cancha del deporte rey y se van a encontrar otra vez con que la bala mágica, la misma bala mágica que asesinó a John Fitzgerald Kennedy, le va a pegar un tiro en las bolas a Cartes y a sus intereses deportivos. Qué difícil está explicar el Paraguay y tratar de ser mínimamente razonables. Bueno, amigos, vamos a ocuparnos de otras cuestiones no menos importantes que merecen de nuestra parte. Vamos a ir sobre esta cámara, H. Una labor de registro. Bueno, vamos a saludar a Adolfo Villalba, gremialista del Sindicato de Trabajadores de la entidad administradora y proveedora de electricidad en Paraguay, la ANDE. Adolfo Villalba es secretario general de Citrande. Adolfo, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, vamos a recuperar la comunicación con el amigo Villalba en cualquier momento porque tenemos que hablar de esto también, amigos, desde un ángulo de puesta en valor del trabajo de quienes tienen a su cargo la manutención, reparación, en fin, todas las tareas que tienen que ver con la provisión del servicio eléctrico, que es una tarea insalubre, que es una tarea de riesgo y que a veces cuesta vidas. Adolfo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Quique. Disculpe, ahí apreté un botón y salí de la aplicación un ratito, pero ya volví. ¿Cómo está? Buenas noches a la audiencia. Buenas noches, Quique. Un placer compartir con usted su programa. Bueno, Adolfo, quería entrar un poquitito en el sentir de ustedes, trabajadores del sector eléctrico y gremialistas de la ANDE, cuando salta la noticia de que un grupo de avivados se quedó con el dinero que correspondía a una indemnización por la muerte en un acto de trabajo de trabajadores del servicio eléctrico público. ¿Cómo cae eso dentro del análisis de una entidad que tiene por función esencial la defensa de los derechos de los trabajadores y, en este caso, también el cuidado de los derechos que corresponden a las madres, viudas, parientes de los trabajadores que eventualmente les toca el triste momento de perder la vida en un acto de servicio? La verdad que nos cayó como un balde de aguas frías. Nosotros hemos vivido de cerca mucho el accidente. Muchos compañeros hemos tenido que pasar lastimosamente de ver a familiares, nuestros compañeros, velarlos después de un accidente. Entonces, hemos vivido en carne propia. A mí mismo me ha tocado también sufrir un accidente. Por suerte, no fue fatal y me salvé. Entonces, nos toca muy de cerca este bochorno. La verdad que es lamentable que se hayan aprovechado de una familia humilde, una familia inocente. Es increíble la maldad de la humana, la ambición que tiene la gente desmedida, que ni siquiera mide para aprovecharse de la gente, aprovecharse de su dolor, aprovecharse de un momento difícil. Es increíble. La verdad que nos sorprende a nosotros la forma que actuó esta gente y cómo funcionar. Te puedo decir que siento mucha vergüenza que una vez más estemos en la noticia por estas cosas, Jique. Adolfo, yo a veces menciono el tema de Edelio Morínio Florenciano, un policía que está, ojalá esté vivo, quizás está muerto, no lo sabemos. Y entre otras cosas, no lo sabemos porque a la policía le importa un carajo Edelio Morínio Florenciano. Vos y yo somos personas adultas que consumimos información, leemos diarios, miramos noticieros. Yo en todos estos años, que ya no sé cuántos son, 5, 6, 7, 8 años del secuestro de Edelio Morínio, yo no escuché 3 segundos de un discurso de algún comandante de la policía o ministro del interior diciendo Edelio es un hijo de nuestra casa, es un hermano nuestro y vamos a hacer todo lo posible por recuperarlo, vamos a redoblar esfuerzos para que el dolor de este extrañado que no puede estar prestando servicios con su uniforme policial y está ausente de su casa, regrese algún día. Nunca le dedicaron un gesto de projimidad. Entonces, ¿qué le dice la comandancia de la policía a cualquier agente policial? Si te llega a pasar algo malo, compañerito, y traigo un poco este ejemplo, Adolfo, con el tema de que a mí me da la impresión de que las altas jerarquías de la ANDE tendrían que acompañar hasta el final un proceso de indemnización, seguir paso a paso y estar presentes en el momento de la entrega de ese dinero, inclusive si se trata de personas de muy modesta condición y escasos en su entendimiento, inclusive ofrecerle un plan de inversiones, es decir, mira, vas a tener en tu mano 400 millones de oraníes, veo acá las condiciones en las que vivís, parece que tus prioridades son estas. ¿Por qué no gastas en lo inmediato un 50, 70 millones por una para reparar tu casita? O sea, compraste un seguro de salud, mete esta plata de esta manera en el banco, pone notas de crédito, ayudarle también a gastar un dinero que nunca pensaron tener en sus manos, pero como no los acompañaron, aparecieron los avivados y se quedaron con la plata. ¿No te parece que las altas jerarquías de la ANDE no están haciendo su deber en esta materia, Adolfo? Para mí que esto se manejó a través de contactos políticos, lastimosamente, se le dio mucho protagonismo a los gestores, entre comillas, cuando uno ve esa foto con el presidente y la señorita esta que le estafó a la señora, la verdad que a nosotros nos dolió bastante. También me parece bastante bochornoso que el poder no haya estado inscrito en el registro público dicho por la fiscal a la que está investigando el caso. Me parece un error gravísimo de la asesoría legal de la ANDE. Mínimamente el presidente en un gesto debería destituirle a su asesor legal por este error garrafado que cometió. Y esos son los objetos que ahora le queda al presidente demostrar, porque ya el error ya está. Definitivamente tenía que hacer seguimiento. Ya debería llamar la atención que solamente vayan los gestores y no se vaya la familia. En estos casos, además, llama mucho la atención también que haya salido tan rápido el cheque. Escuché que en 35 días ya salió el pago. Y estos acuerdos no salen rápido. Hay mucha burocracia dentro de la ANDE. Entonces, entiendo también que al tratarse de un accidente seguramente quisieron pagarle rápido a la familia. Pero hay cuestiones, hay errores muy graves del Ejecutivo y de la parte jurídica de la ANDE que no puede pasar desapercibido. No puede ser que uno no controle el poder que está llevando un abogado a nombre de una familia para cobrar nada más y nada menos 400 millones, no sea capaz de verificar si está inscrito en el registro público. Adolfo, por ejemplo, me parece realmente un error garrafal, un error que le costaría el cargo en cualquier institución pública seria, le va a costar el cargo al asesor. Adolfo, cuando sucede el infausto hecho de que un trabajador de la ANDE que trabaja en redes, que manipula y están en el riesgo de estar muy cerca de altos voltajes de energía eléctrica y sucede lo peor, ¿qué mecanismos, digamos, automáticos se activan alrededor del deceso de un trabajador? Nosotros tenemos un departamento de bienestar del personal, asistente donde hay varios profesionales, asistentes sociales, que también le atienden a los privados cuando ocurren accidentes, porque hay varios casos de accidentes, algunos fallecen, otros no. Por lo general, la ANDE se encarga de la familia o por lo menos del accidentado, si es que queda vivo, se encarga hasta que se recupere totalmente y después se negocia una indemnización. En el caso del fallecimiento, también se le da un seguimiento, se activa con los asistentes sociales y la asesoría legal también, que ya depende de los abogados, ¿verdad? Tienen que controlar quiénes son los herederos. Hay varios requisitos que la institución pide también, no nos puede entregar nomás el cheque a cualquiera, porque se tiene que ver la declaración de heredero, quiénes son, todo ese tipo de documentaciones se tiene que verificar primero antes de que se emita el cheque. Y en este caso en particular, aquí tenemos, como quien dice, una situación flagrante, ¿verdad? Donde evidentemente hay omisiones. Es la primera vez que pasa. Está bien, pero pasó porque hubo omisiones, porque no hubo celo en el cuidado del procedimiento, porque no hubo sentimientos empáticos para con una familia que quedó probablemente sin la persona que le sustentaba económicamente. ¡Oh, fallágico ahí, Adolfo! Entonces también ustedes como gremialistas hoy están en posición de ir a tocar la puerta de Félix Sosa y decirle, ingeniero, vamos a ajustar un poquito este tema, vamos a aprender de esto y vamos a ajustar el procedimiento para que no vuelva a suceder, porque quedamos todos en vergüenza. Garanticemos el bienestar de las personas, porque al fin se trata probablemente, y vos me corregirás si me equivoco, de la ejecución de una póliza. No, es que sale del bolsillo de la Andes y dice, bueno, caramba, vamos a tener que sacar de algún lado 400 millones de nuestra platita. Es la ejecución de una póliza probablemente. Yo creo que lo que la Andes tiene presupuestado, hay un rubro presupuestario en el caso de indemnizaciones, y eso es lo que se ejecutó, se llegó a un acuerdo, estaba escuchando una entrevista hoy del asesor legal, que el acuerdo máximo que había llegado la institución anteriormente fue de 400 millones, entonces en este caso sí se llegó a un acuerdo, entiendo yo que no es una póliza, no hay una póliza de seguro en estos casos, ni siquiera para nosotros los funcionarios, si uno se muere definitivamente o le he mandado a la Andes o llegado a un acuerdo con la institución, así nomás. Entonces, en este caso, creo yo que se ejecutó uno de los rubros de la Andes que está previsto para estos casos, y en ese sentido seguramente se hicieron los trámites, no sabría si se le asistió a la familia o cómo se manejó esa parte, realmente todavía no estamos muy bien informados o si la familia alguna vez vino a entrevistarse con el presidente, pero sí se ve que vinieron esta Anadelia y eso, por ejemplo, en nombre de ellos, ¿verdad? Entonces, por lo general suele irse la gente de bienestar a, de repente, la casa de los familiares y eso, habría que ver, pero en todo caso, Quique, acá hubo mucha desprolijidad en el sentido de que se entregó el cheque, no se le dio el seguimiento, también en el banco hubo graves errores y de eso se aprovecharon estos avivados que, por suerte, la gente de Caguazú, los periodistas pudieron denunciar y hoy en día se convierte en este escándalo y gracias a eso, sinceramente, por lo menos esta gente, ojalá que la, ya tiene la condena social, pero tiene que tener una condena ejemplar de la justicia, porque la verdad es muy lamentable, es vergonzoso lo que pasó y más todavía teniendo en cuenta la, la, la forma que hicieron, no, no tuvieron ni un poquito de compasión por esta familia, imagínense que uno pierde a su familiar, eso luego ya es un dolor indescriptible, uno es pobre y se aprovecha de uno, se aprovecha de tu situación, la verdad es imperdonable lo que hicieron. Adolfo, muchísimas gracias, creo que corresponde una vigorosa reacción en nombre del compañero fallecido, en nombre del agravio que le han causado a su familia abusando de su extrema modestia y probablemente escaso entendimiento de sus propios derechos que los hicieron ser víctimas de esta estafa infame, donde ojalá a los perpetradores, principalmente a esta funcionaria cartista de la Cámara de Diputados le caiga todo el peso de la ley y la próxima vez que la veamos en la prensa sea cuando estén ingresando ya al penal de mujeres que es lo que corresponde para la comisión de un acto tan infame, tan cruel, tan inhumano como el que han perpetrado. Así que creo que hay que marcar la cancha en algunas oportunidades y esta parece ser una de ellas. Te agradezco mucho el tiempo, Adolfo. Muchísimas gracias, Kike, y una vez más quiero decir que gracias a la prensa este tipo de casos también sale de lo contrario. En la justicia, si no nos ayudan ustedes lo de la prensa, no ocurre nada lastimosamente. Esto si no era público, probablemente iba a ser una anécdota más. Entonces muchas veces también el trabajo de la prensa es fundamental para que esto ahora todos los políticos se indignan, todos se indignan ahora, pero seguramente todos sabían lo que estaba haciendo esta gente. Ahora se indignan porque sale, está siendo público esta situación. Entonces por eso también la función de la prensa de mi parte agradecerle y felicitarle a ustedes también por ese lado. Y siempre un gusto poder compartir con ustedes, Kike. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Adolfo Villalba, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la ANDE-CITRANDE. H, si ves mi pantalla, quiero compartirla con la gente. Esta tarde el capitán Oscar Benito Cortesi me mandó el link de esta publicación del Correio do Estado de Brasil, cuyo título dice Ministerio descarta dragado del tramo norte del río Paraguay. Después de reunión con especialistas, el Ministerio de Puertos y Aeropuertos informa que no hará la profundización en el trecho del río. Recuerden ustedes que el gobierno nacional, la vocería de la presidencia hicieron una convocatoria para hablar de que se firmó un acuerdo con una empresa privada que a título gratuito iba a ser el dragado, voy a girar sobre la otra cámara, Héctor, el dragado del tramo norte que aparentemente está caracterizado, como muchos otros tramos del río Paraguay, como un tramo de lecho pétreo, de muy difícil tarea para el dragado. No es remover el fondo arenoso o lodoso del río, sino lidiar directamente con las piedras y las rocas que forman el lecho del río Paraguay. Lo interesante de esto, en primer lugar, es que Brasil, a través de sus autoridades regulatorias, le debe estar comunicando a esta empresa privada, amiguito, el convenio que firmaste con Paraguay, chau. No se puede porque no se va a hacer. ¿Y con qué bases no se va a hacer? Con la base en la opinión de la comunidad científica. Hay una carta abierta que está acá en esta página, así la podemos ver. Carta abierta de científicos especializados en el bioma del Pantanal al excelentísimo señor presidente de la República, don Luis Ignacio Lula da Silva, a la excelentísima señora ministra del Medio Ambiente, Marina Silva, y al excelentísimo presidente del IBAMA, Rodrigo Agostiño. Bueno, van citando todas las autoridades a las cuales les compete leer la carta fechada el 27 de agosto pasado. Y dice, el siempre recurrente proyecto de navegación a lo largo del río Paraguay, conocido como hidrovía del río Paraguay, amenaza la integridad del bioma Pantanal, la mayor área húmeda continua del mundo, que depende de los procesos hidrológicos naturales de seca e inundación de este río, el principal canal de drenaje de toda la planicie pantanera. Las alteraciones en su hidrodinámica, por consiguiente, alterarían las funciones del ecosistema y la diversidad biocultural con consecuencias sociales y económicas. La navegación de gran porte e intensiva por medio de los convoys de barcazas tienen como objetivo transportar productos agrícolas, soja y maíz, cemento, hierro, manganeso de las áreas de producción de Brasil, Paraguay y Bolivia para los puertos oceánicos del río de la plata como parte de la hidrovía Paraguay-Paraná. Nuestra preocupación como especialistas en climatología, hidrología, geomorfología y ecología de la región se da por el hecho del 2024 de presentarse como un año de seca excepcional nunca antes observado y los impactos de los dragajes, de los dragados, aunque apenas sean de carácter de manutención previstas para el canal natural del río Paraguay, se tornasen imprevisibles. Están previstos dragados con fondos del nuevo paquete en la sección superior tramo norte del río Paraguay de cerca de 700 kilómetros de extensión en 27 puntos considerados críticos para la navegación, tanto como en la sección inferior tramo sur con extensión en torno a mil kilómetros con previsiones de cerca de 5 a 30 puntos de dragado conforme a la fuente de información. ¿Saben qué? Y podemos volver Héctor a piso. ¿Saben qué me interesa? Este registro de carácter científico. ¿Por qué, amigos? Porque en Paraguay, en el tramo soberano del río Paraguay, el dragado es un deporte multimillonario y se draga nomás el río Paraguay. ¿Y dónde hay que dragar? ¿Y en el paso Ñandellara? ¿Y dónde hay que dragar? ¿Y en el paso San Piquillo? Vos no escuchás la voz de un científico, vos no escuchás la opinión técnica del MADES con respecto al impacto ambiental de un hecho como este en el que el hombre juega a ser Dios y rediseña el lecho del río sin ningún respeto, sin ninguna consideración a las formas de vida que están insertas en ese río. Y después nos quejamos de que no hay peces, nos quejamos de que hay bajantes y subas, estiajes, en fin, que están fuera del ciclo de los registros históricos y el río es un sube y baja enloquecido. ¿Cómo no va a ser si lo estamos agrediendo constantemente? ¿Cómo no va a ser si esta agresión constante cuenta con la mirada ausente de la comunidad científica y del ministerio del ramo? ¿Ustedes alguna vez por ventura escucharon alguna expresión de los ministros del medioambiente, este y los anteriores, o algún técnico diciendo, bueno, aquí es necesario, comprendemos la necesidad de los amigos de las barcazas, de la soja y de la cocaína de Marcet, que quieren moverla a través de las barcazas, pero hay considerandos de carácter ambiental, no se puede dragar no más el río, no se puede dragar no más en cualquier época. Aquí hay cuestiones de carácter de equilibrio medioambiental que deben ser consideradas y armonizadas con las necesidades de este vigoroso sector de la economía nacional. Eso nunca lo escuchamos. Aquí la comunidad científica de Brasil cierra filas, se dirige al presidente de la república y logra este resultado que lo volvemos a poner en pantalla. ¿Y qué dice? Ministerio descarta dragado del tramo norte del río Paraguay. ¿Basado en qué? Basado en una alerta hecha por prestigiosos científicos de distintas áreas del saber que le han hecho llegar sus argumentos al presidente de la república y a los ministros y ejecutivos del ramo que buenamente reconocieron que son argumentos de calidad y dijeron no al dragado. Bueno, ¿en qué momento va el señor Santiago Peña? Y su gabinete se van por enterados de que la empresa esta IBM, IBM, no me acuerdo cómo se llamaba, va a tener que hacerle llegar una cartita perfumada y decir, bueno, quisimos dragar pero no pudimos porque el gobierno de Brasil tomó otra decisión, una decisión que está basada principalmente en considerandos ambientales. El río es nuestra riqueza, el río es nuestra identidad y en homenaje a la conveniencia de que sea simplemente una autopista para traer y llevar mercaderías de todo tipo, estamos matando el río porque nunca hicimos considerandos de carácter medioambiental o por lo menos si los hicimos no lo hicimos respetar y si no nos han respetado no salimos a protestar. Ese ciclo de elevar la voz para defender la vida que reside en el río y todas las implicancias de dragar a lo loco no lo hemos vivido porque no se ha hecho en Paraguay. En Brasil lo hacen y el gobierno obra ejecutivamente dice, este dragado no se va a hacer. Hagamos una pausa amigos, tenemos más temas para plantearles en esta noche. ¡Suscríbete al canal! Amigos, el presidente de la República, don Santiago Peña Palacios, ha citado a la prensa como una entelequia, como un conjunto de cosas y lo ha hecho, según dice la política online, en estos términos. Los medios de comunicación responden a grupos empresariales y nosotros vimos en las elecciones del 2022 probablemente un posicionamiento mediático como nunca antes habíamos visto. Este fue un motivo de... yo creo que todavía no lo hemos analizado suficientemente. Más adelante dijo, por supuesto que acá hay historias del pasado, este país todavía tiene heridas que no han cicatrizado, la dictadura, la censura, todavía tenemos muchas personas que vivieron esa experiencia y que obviamente creen que el rol de los medios de comunicación es simplemente atacar y ser un contrapeso y de alguna manera cumplir un rol que anteriormente no se podía. Y yo creo que hay que tratar de encontrarle un equilibrio, dijo el presidente Peña. Vamos a tomar esto como un marco de referencia para dialogar con este gran maestro del periodismo paraguayo, figura central de la literatura contemporánea de Paraguay, don Alcibiades González del Valle. Alcibiades, buenas noches, ¿cómo estás? Ay, 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 ¿se cortó nuestra llamada? Bueno, después de que desbordé por la punta izquierda, hice una finta amacando el cuerpo hacia la derecha, logrando engañar al defensor que me estaba pegando la marcha. Le pegué un toque sutil en comba a la pelota, entre su cuerpo y la raya izquierda, me fui hasta el fondo y lancé un centro con una pelota con un efecto top swing que iba cayendo letalmente sobre el arco para que Alcibiades le pegue el cabezazo y tut, 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 estas cosas que tienden a pasar en radio, en televisión y seguramente también en las redes sociales, en los vivos de Instagram, TikTok y etcétera, etcétera. Y pasa algo muy interesante con la cabecita del presidente de la República que para mí delata lo aislado que está, lo compartimentado que está Santiago Peña que dice, bueno, este fenómeno del posicionamiento de los medios que responden a intereses empresariales es algo que todavía no lo hemos analizado suficientemente. Sin embargo, su gobierno en un año inventó una vocería de la presidencia donde hay una persona con rango de ministra que entrevista a los ministros Hola ministro, ¿cómo estás? Todo muy bien. ¿Cómo anda tu ministerio? Maravilloso. ¿Y vos cómo estás ahí? Cada día más, churro. Una especie de noticiero de Disneylandia que es una respuesta directa a no nos gusta la narrativa de la prensa entonces inventamos la nuestra. Así que yo no sé si Peña es sincero al decir que todavía no han analizado suficientemente este posicionamiento de la prensa que lo sienten un tanto agresivo. Alcibiades, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Gusto saludarte. Maestro, este enojo del poder político con la prensa no es algo nuevo particularmente para vos que tenés un viaje tan extenso como intenso en el mundo de la prensa, el presidente de la república que no está contento con las cosas que se cuentan de su gobierno en los medios de comunicación y se expresa en estos términos. La prensa independiente, la prensa libre, lo que hace es informar, opinar, reflexionar sobre los hechos. Y a los políticos lo que les gusta es que se les aplaudan, no admiten que se les critique porque esa soberbia que tienen le hace creer que es imposible que cometan errores. Entonces hay aquí un choque así muy grande que ha sido siempre, y lo estamos viendo, va a seguir igual porque la soberbia del poder hace que se desligue de la realidad cotidiana y creen, y quieren hacernos creer que vivimos en un mundo de maravilla. Y la prensa lo que hace es recordarle que no, que no es así, que hay problemas, que hay pobres, que hay hambrientos, que hay cientos de miles de niños que no pueden entrar a la escuela por pobres, que hay enfermos, que hay enfermos que se mueren porque no consiguen medicamentos, y esa otra realidad que es lo que los poderes políticos no quieren ver. Y lo hacen de grande porque la prensa les va a recordar siempre. Entonces, por ahí reitero el choque. Maestro, a mí me da la impresión también de que desde quienes están en función de gobierno en este momento pasan por una especie de fenómeno de hiperlucidez y de hipersensibilidad inducido por el siguiente factor. Destruyeron, disfuncionalizaron, arruinaron y empantanaron a toda la oposición. Y cuando ese conjunto de expresiones de representación política está en este estado de terapia intermedia o terapia intensiva, lo que viene detrás es la voz de la prensa. Y estos hombres descubren que había sido, los políticos tenían algún espacio de participación en la prensa. Rafael Filizola hablaba 15 minutos, Katy hablaba un poquitito más, Eber Villalba hablaba 7 minutos, y ahora que esas voces se callaron, la prensa habla las 24 horas, entonces había sido peor el remedio que la enfermedad. Liquidaron los partidos políticos y quedó el parlante permanentemente prendido de la prensa y les asusta y les golpea y les irrita. Sí, pero tampoco tienen en cuenta las redes sociales, por las cuales gran parte de la opinión pública se manifiesta. Y aún teniendo el gobierno a sueldo centenares de soldados que se ocupan de responder a las críticas que salen en internet, igual están siendo avasallados. Por la realidad, sencillamente, porque no se puede esconder. ¿Cómo van a esconder, por ejemplo, la situación del Hospital Nacional? No, imposible. Por más defensores a sueldo que tenga, no hay manera de hacerlo. Y por más voceros que tenga el presidente de la República, va a ser imposible de ocultar. Entonces, es casi como una desesperación, porque no pueden instalarnos la idea de que en este país no hay problema. Y de ahí surge este problema siempre con la prensa. Además, cada político más o menos importante por su cargo, no por su persona, siempre anda con un proyecto de ley de prensa bajo el brazo. El ideal es acabar con la libertad de prensa. Pero primero tiene que pasar por la Constitución Nacional. En este momento no les cuesta reformar la Constitución porque los famosos somos mayoría, ¿verdad? Pero le va a costar cargos, claro. En definitiva, tenemos una democracia muy cara. En estos días yo te escuché justamente indignado por el dinero que se lleva el Congreso. Estuviste hablando de no sé cuántos miles de millones por día. Entonces, ese precio de la democracia viene a ser igual a lo que Strohner nos decía ante la imparable corrupción. Ah, no, es el precio de la paz. Y ahora estamos pagando el precio de la democracia. Y con el mismo sistema, hacernos callar. Ese es el camino que eligen. Maestro, te pido una breve consideración sobre esta extraña caminata y proceso autodestructivo de Gustavo Leite que apareció como una especie de, no sé, como alguien que pregonaba las bondades de la castidad en el matrimonio y la monogamia y al final resultó que era que Emil Jambay o recó cuatro cuñadas de distinto pelo meme. O sea, encarnaba en su peor formato posible aquello que criticaba. Y uno dice, esto es desfachatez, es locura, es un virus de impunidad que le agarra a estos muchachos cuando están en el poder. ¿Y cómo logran impulsar tan masiva y decidida y ordenadamente un proceso así, teniendo detrás de las cortinas este tipo de detalles que al rato nomás detonan? Y es la soberbia embrutecida. Es que yo voy a hacer lo que quiero. Yo voy a decir lo que se me antoja porque nosotros mandamos. Entonces cometen este disparate tremendo de revelarse como grandes hipócritas, como grandes mentirosos, pero fundamentalmente la hipocresía. Quieren hacernos pasar como los seres benditos, inmaculados, teniendo detrás de ellos todas estas cosas que acabamos de saber del leite, ¿verdad? Había sido que era el tesorero de una ONG clandestina porque no figuraba ninguna institución del Estado que tiene que saber el funcionamiento de esta ONG. Entonces, esa hipocresía que quiere, se vuelve en contra ellos porque yo no creo que haya un solo, ni siquiera cartista que en el fondo esté en contra con él. En la superficie, obviamente que lo apagan y se callan y famosos estamos contigo, pero es tan evidente el manejo hipócrita y desvergonzado que hace de la cosa pública que necesariamente explotó. Y con este inconveniente, yo no creo que esto vaya a tener consecuencias ni judiciales ni políticas. Eso por el momento. Pero la gente decente, que es mayoría en este país, la nota. En algún momento esto va a explotar porque no se puede seguir ya por demasiado tiempo en esta situación difícil, mentirosa, chabacana, prepotente, encarnado en estos pequeños políticos. Alcibiades, muchísimas gracias, un abrazo fraterno. A vos, Quique, a vos un abrazo. Gran maestro del periodismo nacional, nuestra figura emblemática y siempre repito, a mí me genera tanta satisfacción pensar que las no quiero quedarme corto en la lista, pero tres de las mayores figuras contemporáneas de la literatura paraguaya, Bernardo Neri Farina, Andrés Colmán Gutiérrez y Ancibiades González del Valle, son periodistas que escriben, son escritores que ejercen el periodismo. Bueno, tenemos que hacer una pausa, no sé si vamos a tener tiempito a la vuelta porque tengo por ahí la voz de Elvio Romero recitando muerte de Perurimaco entero enredado en su lengua, un homenaje a la vergonzante agonía del escaso crédito personal que le quedaba a Gustavo Leite, Perurimaco entero enredado en su propia lengua. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair When her daddy tried to kill him She said, Daddy, oh, don't you dare give me fever Never know how much I love you Never know how much I care When you put your arms around me I get a fever that's so hard to bear You give me fever When you kiss me fever When you hold me tight Amigos, amigas, culmina nuestro programa de la noche de hoy con nuestras expresiones de gratitud por la compañía, por la sintonía por los comentarios y por la sensación de que vamos construyendo un entramado de voluntades que tendrá que entrar en acción más temprano que tarde. Ya no podemos seguir siendo meros espectadores de la debacle de nuestra república. nadie va a gestionar los cambios por nosotros. Nuestra experiencia del día a día nos lo dice, nadie viene a traernos a no ser que seas algún Nepo Baby, nadie va a ir a llevarte el cheque a la casa, tendrás que salir a ganártelo con el sudor de tu frente. la recuperación de un Paraguay con vocación democrática, con respeto por las instituciones, con respeto por las minorías, tendrá que ser el logro de una sociedad que salga a sudar el precio de rescatar lo que se ha perdido, lo que se está perdiendo sin solución de continuidad. La audacia, la desfachatez, la caradurez de estos personeros de la destrucción democrática es proporcional al silencio y estado de anestesia social que debe terminar o este envión autoritario va a terminar con nosotros, va a acabar con nuestra forma de vida limitándola, acuartándola o apagándola de alguna manera. Esta orgía de impunidades solo podrá ser detenida por una reacción popular. Es tiempo de que vayamos pensando de que llegó el momento de salir a las calles a recuperar la república. Buenas noches, muchas gracias.